Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenas noches para todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todas las personas de Instagram, a todas las personas de Facebook, a todas las personas de Kawaii, a todas las personas de TikTok, a todas las personas de YouTube. Ojo, vea, vea el título del día de hoy. Come esto, toma esto y estarás irreconocible en un mes. ¿Vale? Come esto o toma esto y estarás irreconocible en un mes. Ya te voy a decir qué es, qué es lo que tengo acá. Ustedes ya se estarán dando cuenta ahí. ¿Qué será con el profetín ahí en la mesa? Ya les voy a decir qué es, cómo se toma, cada cuánto se debe tomar y para qué sirve. ¿Vale? ¡Ojo! Este video es solamente para las mujeres gorditas, solamente para mujeres gorditas y que estén buscando bajar de peso, perder, perder algunas libras, perder algunos kilos. ¿Vale? ¡Saludos a todas las personas de TikTok, a todas las personas de Kawaii, a las mujeres de Facebook, a las personas de Instagram. Si tú ya estás ahí conectada, ya quieres que yo arranque, regálame un like y un corazoncito. ¿Vale? Un like y un corazoncito. Ahí, ahí, denle corazón, denle corazón, denle like, like. Este video es solamente para las mujeres gorditas que estén buscando perder, perder algunas libras que estén buscando, ¿vale? Perder algunos kilos que estén buscando, ¿vale? Reducir la panza, reducir el abdomen, reducir la cintura, tener unos brazos más delgados, unas piernas más delgadas. ¿Listo? ¿Ya le dieron like? ¿Ya le dieron corazón para arrancar? Bueno, vamos a arrancar. Ojo, póngale cuidado. Come esto o tómate esto. Tómatelo, tómatelo, tómatelo. Miren mujeres, lo que tengo acá, ¿vale? Esto es vinagre de manzana, ¿sí? Esto es vinagre de manzana, ¿vale? Por favor, las personas, o sea, que no les haga ningún daño, lo van a ir y lo van a conseguir. ¿Listo? Vinagre de manzana. Ahora, te voy a decir para qué sirve el vinagre. Lo primero, ¿vale? Esto a algunas personas les va a ayudar como laxante, ¿sí? O sea, te va a matar bacterias, te va a matar parásitos, si tienes ahí adentro de tu cuerpo o en tu organismo. ¿Listo? Te va a servir como, ¿vale? Y como laxante o, si no, también puede ser como una purga. ¿Listo? Ya te voy a decir cómo te lo tienes que tomar. Póngame la atención acá. Póngame la atención acá para que después no me esté preguntando, profe, ¿y cómo se toma y cómo lo debo hacer? ¿Listo? Cuando ustedes vayan al supermárquez y compren el vinagre de manzana, el vinagre de manzana se debe ver así como sucio. Miren, se debe, ahí la gente de TikTok, eso, se debe ver así como sucio. ¿Sí lo ven? Si viene uno que es como, viene como clarito, así que parece como agua, ahí, no, ese no es. Tiene que, se tiene que ver así. Si ven que ese se ve, se ve, se ve como sucio, se ve como agua sucia, esto, este es. ¿Vale? Tercera cosita que tienen que mirar cuando vayan a comprar el vinagre es que en la etiqueta tiene que decir viene con la madre. ¿Lo dice en español o lo dice en inglés? ¿Listo? Lo dice en español o lo dice en inglés. Entonces ya saben que es este. Bueno, ya saben cómo es que lo tienen que conseguir. ¿Listo? Vinagre de manzana. Primer punto que les dije. ¿Listo? A algunas personas les va a servir también, ¿listo? Si tienen problemas de digestión, le va a servir el vinagre de manzana. Le va a servir como laxante a otras personas como purga. Todos los cuerpos son diferentes. ¿Listo? Ojo, ya te voy a decir cómo se toma, cómo te lo debes tomar. Primero que tengo que decir para qué sirve. ¿Por qué? Porque si no, ¿para qué te lo vas a tomar si tú no sabes para qué sirve? ¿Vale? Ojo, eso también que, ojo, regula los niveles de azúcar en la sangre. Eso sí está comprobado, comprobado. Regula los niveles de azúcar en la sangre. Las personas que tienen diabetes les va a ayudar a controlar esa diabetes. ¿Sí? ¿Cómo así, profe? Sí, esto va a ser de que el azúcar no te llegue tanto a la sangre. ¿Sí me están entendiendo? O sea, yo se lo voy a explicar en mis palabras porque si me pongo aquí a explicarle con palabras muy, muy esto, pues no me van a entender. Entonces yo se lo explico en mis palabras. ¿Listo? Esto va a ser de que cuando tú comas mucho carbohidrato, ¿listo? Y como yo les he dicho en unos videos anteriores, el carbohidrato en el cuerpo se convierte en azúcar. ¿Y ese azúcar para dónde va? Para la sangre. Este vinagre va a ser de que pues no te llegue tanta azúcar a la sangre. ¿Sí? Que tú mantengas bajo esos niveles de azúcar. Eso sí es. Eso sí está comprobado, comprobado de que eso sí es. ¿Listo? Así que si tú eres una de las personas que sufre de diabetes tipo 2, ¿listo? Resistencia a la insulina, lo puedes probar. No lo digo yo, lo dicen los médicos. ¿Listo? ¡Ay, profe, yo sufro de gastritis! ¿Lo puedo tomar? Pues si te cae mal, pues no te lo tomes. Algunas sí les va a ayudar mucho para la gastritis. A otras personas no les va a caer muy pesado. Entonces no se lo deben tomar. ¿Listo? Y como tercera cosa, espérate ahí que ya te voy a decir cómo es que te lo tienes que tomar. Ya te voy a decir a qué horas es que te lo tienes que tomar. ¿Listo? Ojo, vea. Hay estudios que pusieron a 175 personas, a 175 personas y las pusieron a tomar vinagre de manzana. ¿Sí? Y resultó, ¿listo? De que a 175 personas cogieron la mitad, las pusieron a tomar vinagre de manzana y a las otras no. Y al final, de tres meses, resultó que la mitad de esas, las mitad de esas 175 personas, ¿cuánto es la mitad de 170? A ver, 8, 8, 16, más o menos como 85 personas. ¿Sí? Por ahí, por ahí, 85 de esas personas de las que estaban tomando vinagre de manzana perdían grasa más rápido. ¿De dónde? Pues del abdomen, de los brazos, de la papada, de las piernas. ¿Sí? Entonces está comprobado, no sé por qué, ¿vale? Que te ayuda a perder grasa más rápido. ¿Listo? Estudios, lo han comprobado con muchas personas. Entonces, tú también lo puedes probar. Tal vez te ayude a ti también a perder grasa más rápido. Tal vez no, porque como siempre les he dicho, todos los cuerpos son diferentes. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Les quedó claro esos tres punticos? Ya les dije las tres cositas para qué les va a funcionar. Ya te voy a decir ahora cómo te lo debes tomar. Ahora sí vamos para allá. Regálame un like, un corazoncito, si te quedó claro las tres cositas. Las tres cosas. Las tres cosas, te quedó claro, regálame un like. ¿Listo? Antes de pasar a decirles cómo se lo deben tomar, les recuerdo que la próxima semana, miércoles, jueves y viernes, vamos a tener nuestro desafío tres días gratis. Nuestro desafío tres días gratis. ¿Ya te inscribiste o no te has inscrito? Desafío tres días gratis, tres días entrenamiento conmigo, tres días en entrenamiento conmigo. ¿Listo? Entrenamiento conmigo. Bueno, ahora sí nos fuimos. Ojo, vea cómo te lo tienes que tomar. ¿Listo? En un vaso de agua, ¿sí? En un vaso de agua, tú vas a... Ah, pero antes de pasar a ver, tú te lo puedes tomar así revuelto o te lo puedes tomar así. Vea, si ven que aquí tengo otro y si ven que aquí abajo está la parte oscura, vea que ahí se alcanza a ver la línea. Si ven las de TikTok, las de Kawaii, vea que se ve una línea. Listo, ahí está como toda la madre y aquí arriba está como más limpiecito. ¿Sí? O lo pueden revolver para que quede así. ¿Listo? Ojo, algunas personas, pues si les cae mal así, ustedes me dio como dolor de estómago, pues entonces solamente se van a tomar esta agüita que está acá arriba, ¿sí? Y no lo revuelven. O sea, ustedes cuando lo dejan, lo dejan quietico, eso ya en 15, en 15 minutos ya lo encuentran así. ¿Listo? Entonces, como tú, como te caiga mejor tomártelo, porque a algunas personas les hace daño tomárselo así y a algunas personas no. Algunas personas se siente mejor que se lo tomen así. Entonces, eso depende de los cuerpos. Ahora sí, vea, vamos a coger en un vaso de agua y una cuchara, ojo, el agua, profe, el agua debe estar fría, debe estar caliente, debe estar cómodo, no importa. Puede estar al clima fría, caliente, como tú quieras tomártelo. Si te lo quieres tomar como un té, pues entonces, entonces caliente el agua, ¿vale? Profe, ¿cuántas cucharas? Una, dos, tres o cuatro, ya te voy a decir cuántas. ¿Listo? Una cuchara no más, ve ahí una cuchara no más, ¿listo? Lo va a echar ahí en el agua, lo vas a revolver. Profe, ¿solamente una? Sí, solamente una. Tú que vas a empezar, solamente te vas a tomar, solamente te vas a tomar una, sí, solamente una, ¿vale? Y te lo vas a tomar, ojo, ¿a qué horas, profe? Vea, te lo puedes tomar en ayunas. Esa es la primera, te lo puedes tomar en ayunas. La segunda, te lo puedes tomar, ¿listo? Te puedes tomar menos agua, por ahí, hasta por acá, ¿vale? Antes de cada comida, un vaso, antes de cada comida, 20 minutos antes de cada comida, te lo puedes tomar, ¿vale? Por si vas a comer carbohidratos en esa comida, ¿sí? Y en la noche, antes de cada comida, o si no también, te lo puedes tomar en ayunas. En la noche, algunas les va a ayudar también para dormir mejor, para descansar mejor, ¿vale? ¿Listo? Entonces, grábesen las tres como se la pueden tomar. La primera, la primera, en ayunas, ¿sí? La primera, en ayunas. La segunda, un vaso, o sea, en ayunas solamente un vaso y no tomas más, nada durante todo el día. La segunda forma que te la puedes tomar es tomarte un vaso, así igual, con una cuchara, antes de cada comida, antes de cada comida. ¿Listo? Un vaso de agua con una cuchara de vinagre antes de cada comida, o sea, antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena, ¿sí? O si no, la otra es que solamente te la tomes en la noche. Un vaso con una cuchara de vinagre, ¿listo? Antes de irte a dormir y te va a ayudar bastante por si has comido carbohidratos durante el día y te va a ayudar también para que tengas un mejor descanso. A mí me parece delicioso, a mí me parece rico, a algunas personas les va a dar asco, les va a dar ganas de vomitar. A mí me parece esto delicioso, no sé por qué. Me parece delicioso tomar vinagre en agua, me parece riquísimo. ¿Listo? Repito nuevamente, ojo, póngame la atención acá, póngame la atención acá porque yo te estoy diciendo aquí cosas gratis que te van a ayudar a perder grasa, que te van a ayudar a bajar de peso. Yo he ayudado a cientos de mujeres a bajar de peso y yo quiero ayudarte a ti también. Deja que el instructor Miguel, el profe Miguel, te ayude a ti también, pero hágame en caso, hágame en caso para que puedan tener buenos resultados. ¿Listo? Mata bacterias, ¿vale? Diminuye los niveles de azúcar en la sangre y como tercero, ¿listo? Está comprobado que algunas personas, a algunas personas les va a ayudar a perder, les va a ayudar el vinagre a perder grasa. Entonces son esos tres puntos por la cual yo te recomiendo el vinagre. Profe, pero es que me cae mal, me cae muy pesado. No te lo tomes, ya, no pasa nada, no te lo tomes. ¿Listo? Eso es, eso es, ¿vale? Entonces, ¿ya se apuntaron? ¿Ya se apuntaron al desafío de la próxima semana? Desafío conmigo tres días gratis de entrenamiento. Tres días gratis de entrenamiento. Miércoles, jueves y viernes, 8, 9 y 10 de marzo. Próxima semana. Mañana les voy a publicar los horarios. ¿Listo? Mañana o si no, pues ya este fin de semana les voy a publicar los horarios. ¿A qué horas que nos vamos a ver? Para que tú te agendes, te conectes, entrenes conmigo. Pero antes de hacer ese desafío, yo te voy a regalar un plan de alimentación. Así como estoy en este momento, voy a traer un, el computador, voy a sacar un plan de alimentación de las que solamente les doy a las que entrenan conmigo, de las, un plan de alimentación de las que solamente les paso a las de mi grupo privado, te lo voy a regalar a ti. Voy a coger uno de esos, o sea, ya tengo varios, voy a coger uno de esos, ¿vale? Y te lo, te lo voy, te lo voy a regalar para que tú empieces a respetar ese plan de alimentación. Apenas empecemos con el desafío de tres días gratis. ¿Listo? ¿Sí o no? A ver qué me dicen por acá, a ver, a ver, a ver. ¿Sí o no? Le pusieron atención, las personas que llegaron tarde, repitan este video para que sepan cómo no, cómo es que se deben tomar el vinagre. ¿Listo? A ver qué me dicen por acá. ¿Cuánto tiempo lo debemos tomar, no? Tú puedes hacer esto por 15 días, paras una semana y otra vez 15 días. ¿Listo? Si te cae muy pesado, pues entonces lo puedes tomar cada tres días, ¿vale? Cada semana una vez. Eso depende de los cuerpos. Esto no es un no hace daño. ¿Visto? Esto no, a mí no me hace nada. Yo puedo tomarme tres vasos de estos en el día y a mí no me hace nada. No me hace absolutamente nada. ¿Listo? O sea, no me cae pesado o no, pero yo sí lo tomo porque algunas veces, pues en algunas comidas yo voy a comerme algún que otro carbohidrato así ya muy pesado. Entonces, antes de comerlo, pues entonces me tomo un vaso de vinagre de manzana para que me regule los niveles de azúcar en la sangre. Profe, ¿dónde nos podemos inscribir? Que esté pendiente a las redes sociales. Tú solamente quédate pendiente que las clases las voy a editar así en vivo. ¿Listo? Estoy lactando, ¿puedo tomar vinagre? No. Ni tampoco batidos, nada. Primero consúltalo con tu médico y depende de lo que te diga tu médico, tú lo haces. ¿Listo? Algunos médicos les han recomendado que sí a las personas que están lactando, otros médicos han dicho que no, pero consúltalo con tu médico. Yo en general, yo no lo recomiendo. ¿Listo? ¿Listo? Seguimos por acá. Me gustaría perder peso, tengo mucha, mucha ansiedad. Hazme caso a todo lo que yo te digo y vas a bajar libras, vas a bajar kilos. Sí, profe, es muy bueno. Yo lo tomo hace años. Ahí me lo están confirmando. Es buenísimo. El vinagre de manzana es buenísimo. ¿Listo? En algunos países lo llaman, creo que es como que vino seco. Vino amargo, digo vino amargo. Lo conocen como vino amargo. ¿Listo? A ver, ¿qué me dicen por acá? ¿Dónde? ¿Dónde lo puedo conseguir? En supermercados. ¿Listo? Supermercados grandes, de cadena. Recuerden, tiene que decir en la etiqueta, viene con la madre, en inglés o en español. ¿Listo? En la etiqueta se tiene que ver así como sucio. El vinagre se ve así sucio. Sucio. ¿Listo? Se lo pueden tomar así. ¿Listo? Lo pueden batir y se lo pueden tomar así como se lo pueden tomar. Solamente tomarse el agua clarita de aquí arriba y no lo revuelven y dejan toda la madre ahí abajo. ¿Listo? A ver, vino de manzana. A ver, qué me dicen por acá. Seguimos, seguimos. Dale like a este video. Dale like a este video si vas a participar conmigo en el desafío de tres días. Dale, regálame un like y dime ahí en los comentarios. Yo, profe, yo voy a participar. A ver, qué me dicen por acá. Ah, eso. Ahí nombraron algo muy importante. ¿Listo? Ojo, a algunas personas les va a pasar. Vea, vea, vea. Eso es, eso es eso. Si tú te cepillas tres días, tres días, tres veces al día, no pasa nada de que te lo tomes así. Si no, tú dices, no, profe, es que yo en el trabajo solamente alcanzo a cepillarme en la mañana, en la mañana y en la noche cuando llego. Entonces te vas a conseguir un sorbete. ¿Listo? Y te lo vas a tomar con sorbete, ¿vale? Para que no te vaya a dañar el esmalte de los dientes. Seguimos por acá. A ver. Seguimos, seguimos por acá, seguimos por acá. A ver, mi hija tiene tiroides. ¿Lo puede tomar? Depende cuántos años tengas, cuántos años tenga. Yo, profe, yo quiero participar. Yo quiero participar. Pendiente las personas de Kawaii, de TikTok y las de YouTube también hay pendientes. No se pueden, ustedes no se pueden quedar sin ver los videos. No se pueden quedar por fuera de ese desafío. Yo, profe, gracias por compartir con nosotros sus batidos. Esto no es un batido, esto no es un batido. Sus batidos. ¿Cuáles batidos? Yo solamente he compartido uno. A ver, ¿el vinagre transparente sirve? No. No, no, el vinagre de manzana. ¿Y el qué es? ¿Listo? No es cualquier vinagre, no. Ay, profe, es que yo vi unas gomitas que dicen vinagre de manzana. No, esas gomitas, nada, esto no va. Eso nada, nada, nada. ¿Listo? Yo quiero participar. Eso. Yo voy a participar. Dios te bendiga. A ver, el horario en Europa. Quédate pendiente que ya muy pronto voy a publicar los horarios. No se vayan a quedar por fuera. ¿Listo? A ver, quédense por acá. ¿Tiene 10 años? No. ¿Listo? De 13 para arriba. Igual consultalo con tu médico. ¿Listo? El médico es el que está atendiendo. Ahí consulte. Consulte. Lo hace a una niña para que tenga tiroides ya tan temprano. Es grave. ¿Vale? A ver. A ver, a ver. No, si no hay vinagre en tu país. Si no encuentras el vinagre de manzana, pues no tomes nada. ¿Listo? Ya, punto. ¿Vale? ¿Cómo puedo entrar al grupo? Quédate pendiente ahí a mis videos porque en cualquier momento voy a avisar qué es lo que deben hacer. La otra semana es 9 y 10. 8, 9 y 10 de marzo. Miércoles, jueves y viernes arrancamos nuestras clases gratis. A ver, quédense por acá. El vinagre de manzana ese común sirve. Tiene que decir en la etiqueta que viene con la madre. ¿Listo? Tiene que decir en la etiqueta. Tiene que comprar el que es porque no pueden comprar cualquier vinagre de manzana. El que es, el que sirve. ¿Listo? A ver, yo, profe, desde Ecuador, yo también quiero participar en los ejercicios. Profe, tengo gastritis. ¿Puedo tomar el vinagre? Tú lo puedes tomar. Algunas personas les va a... Vea, de todas las personas que tengan gastritis, pruébenlo. Si les cae mal, no lo tomen más. Pero entonces, tómenlo así porque es que muchas de ustedes creen que, ay, le voy a echar, como el profe dijo, una cuchara de vinagre, yo le voy a echar tres y así voy a perder grasa más rápido. No, eso no funciona, mujeres. Eso no funciona. ¿Sí? Las personas que tengan gastritis, pruébenlo así como lo dije yo, en un vaso de agua, una cuchara de vinagre y no les va a quedar tan fuerte. Si te cae muy mal, pues ya lo paras y no lo tomas. Punto. Solamente cuídate en la alimentación. ¿Listo? ¿Para qué sirve el vinagre? Uy, llegaron tarde, llegaron tarde porque ya les dije para qué sirve. Les dije tres cosas. ¿Para qué servía este vinagre que es súper bueno, súper buenísimo? ¿Listo? Les estaba contando ahorita, les estaba contando ahorita de que hubieron estudios donde pusieron a 170, dígamela, ¿cuánto es la mitad de 175 ahí de mi grupo de trabajo, por favor? Que yo soy malo para la matemática. Ojo, pusieron a 175 personas, cogieron a la mitad de esas personas, ¿cuánto es la mitad? Listo, cogieron a 87 personas y las pusieron normal, alimentarse bien, alimentarse bien y a tomar vinagre de manzana. Y a las otras 87, alimentarse bien, ¿listo? Pero a no tomar vinagre de manzana. Y las personas, las que estaban tomando vinagre de manzana, ¿listo? Perdían grasa más rápido. Obviamente, el estudio se hizo durante 12 semanas. No es que, ay, profe, yo estoy tomando vinagre de manzana y llevo una semana y no he perdido nada. No. El estudio se hizo durante 12 semanas, ¿sí? Y las que estaban tomando vinagre de manzana, las personas que tomaban vinagre de manzana, perdían grasa más rápido. ¿Listo? Entonces, lo puedes hacer tú también. ¿Vale? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué me hice por acá? No, en México también lo consiguen. No me empiecen a decir, ay, profe, pero yo lo he buscado y no, no, no. En la tienda del lado no venden el normal. No, pues busquen el bueno. ¿Listo? Eso era lo máximo. Saludos desde Venezuela. A ver, ¿qué me hice por acá? Profe, ¿lo puedo tomar en ayunas? Sí, dije cómo lo podían tomar. Dije tres maneras cómo lo podían tomar. Una en ayunas, otra solamente de noche y la otra es un vaso antes de cada comida. ¿Listo? Eso es. Las personas que llegaron tarde, ya me estoy dando cuenta que hay preguntas que personas que llegaron tarde o no pusieron atención al video. Tienen que repetir el video para que se den cuenta cómo lo deben tomar y cuál es el que deben comprar. ¿Listo? Repítan el video apenas yo termine porque ya lo expliqué, ya. Saludos, profe, desde Urabá, Antioquia. Eso. Quédense por acá a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde lo venden? ¿Cómo se toma el vinagre de manzana? Llegaron tarde. Profe, yo quiero participar. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, eso es. Ocho, nueve y diez de marzo, desafío gratis. ¿Listo? Con el instructor Miguel, le voy a estar publicando los horarios en los próximos días. Quédense pendientes a mis redes sociales. No se vayan a quedar por fuera de estas clases gratis. Antes de empezar el desafío, les voy a regalar un plan de alimentación. ¿Listo, mujeres? Las personas que llegaron tarde, mírense en este video porque está buenísimo para que aprendan cuál es el vinagre que debo comprar, cómo es que me lo debo tomar, para qué sirve. ¿Listo? Eso es. Nada más. No siendo más, yo me despido. Soy el instructor Miguel. ¿Vale? He ayudado a cientos de personas a bajar de peso. Y si tú me haces caso, si tú te dejas ayudar, ¿Listo? Si me haces caso a mí, solamente a mí, te aseguro que este 2023 vas a bajar esos kilos que te tienen amargada, estresada, esos kilos que te hace dar hasta pena porque muchas de ustedes les da hasta pena salir a la calle y ponerse ropa pegada porque saben que les te avergüenzan. Yo aquí no voy a normalizar la obesidad. Es que yo amo mi cuerpo. Sí, yo no le he dicho que no deben amarse. Sí, deben amarse. Pero yo, el instructor Miguel, no voy a normalizar la obesidad y estoy comprometido en ayudar a muchas personas a bajar de peso. ¿Listo? Apúntese, inscríbase en el desafío para que no se queden por fuera. Chao la gente de Facebook. Chao toda la gente de Instagram.